En estas tierras benditas, donde la historia y la naturaleza se entrelazan, nace un espíritu único que cultiva el futuro con sus propias manos. En este rincón del mundo, nos identificamos con ser peruanos agrogénesis, el cual es más que una labor, es una pasión que late en cada uno de nuestros corazones. Y en esta fecha tan especial, recordamos una vez más el por qué estamos orgullosos de ser peruanos agrogénesis. Me identifica el que me gusta mucho conversar con mis compañeros, pasarla chévere, compartir ideas, compartir intereses, compartir comida. Y nosotros aquí como grupo agrogénesis nos encanta ser innovadores y buscar el cambio, nos gusta cuestionar las cosas y buscar nuevas soluciones. Siento orgulloso de ser peruano porque tenemos todos, tenemos comida, danza. El peruano nunca se rinde, el peruano siempre sale adelante y nunca mira atrás. Para mí, ser peruano significa sentir orgullo de nuestras diversidades, culturas y tradiciones. Ser peruano significa mantener nuestras tradiciones de nuestros antepasados. Ser peruano es estar orgulloso de nuestra gastronomía. Ser peruano significa tener empatía por la humanidad. Para abastecer a todas las agroindustrias del Perú y asegurar el consumo humano. Por eso es que en Vivero Genefix nos dedicamos a producir plantines de calidad. ¡Felices fiestas patrias! ¡Les deseo un agrogénesis! ¡Felices fiestas patrias para todos nosotros! ¡Felices fiestas patrias! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas patrias! ¡Les desea el grupo Agrogénesis! ¡Excel Perú!